¡Música! ¡Nuestra! Y todos acompañados con las palmas ¡Palmas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por eso no bajaron de peso los niños! ¡Porque este es el ejercicio que hicieron en todo el año! ¡Y ni así no se igualan! ¡Ensayé más con los niños que con los campeones! ¡Y este es el resultado! ¡Música! ¡Ya estábamos! ¡Para todas las tuyas lindas! ¡Viene, chiquita! ¡Viene, chiquita! ¡Viene, chiquita! ¡Viene, chiquita! ¡Ya estábamos! Esta noche, para todos los tíos de la hermosa quinceañera, aplausos, aplausos en la pisa, la familia Garita, la familia Cecilio. Soñador Palmas, palmas para los tíos, un año y medio ensayando el patito perrón y no les ha salido, que se escuchen las palmas. Palmas, palmas para los tíos de la hermosa quinceañera. Palmas, palmas para los tíos de la hermosa quinceañera. Palmas, palmas para los tíos de la hermosa. 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 Palmas, palmas para los tíos de la hermosa.